¿Qué es el turismo? Yo los invito a que apoyen a su ciudad, a su buró, con cinco minutos de su tiempo para entrar a hacer la votación y que le mostremos al mundo por qué seguimos siendo un destino que vale la pena visitar. De la mano del Buró de Medellín y de la Alcaldía de Medellín estaremos en el corazón de todos.